... Los gobiernos de Castilla y León, Galicia y Asturias... ...han mantenido una reunión en Burgos... ...con el fin de avanzar en la colaboración... ...de los territorios dentro de la macroregión... ...del sudoeste europeo, Resoe... ...con un objetivo claro. Ir juntos a Europa, ir juntos a la Unión Europea... ...diseñar un proyecto general de interés común... ...sin perjuicio de los intereses y de los proyectos... ...que cada uno de nuestros territorios tengan... ...pero por encima de esos proyectos territoriales... ...un proyecto común que nos interese a todos... ...como macroregión, que interese a la región centro... ...y norte de Portugal, a Galicia, Asturias y a Castilla y León. Con el fin de coordinar e impulsar un proyecto general... ...que agrupe los intereses del territorio de la macroregión... ...se ha definido el proyecto SICA... ...sección ibérica del Corredor Atlántico... ...en el que se integrarán todos los proyectos... ...de infraestructuras y servicios... ...que se consideren prioritarios y vertebradores. Formamos parte de esos itinerarios de la red básica... ...tenemos plataformas logísticas, tenemos puertos nodales... ...así reconocidos por la Unión Europea... ...tenemos autopistas del mar y el conjunto de esos elementos... ...el conjunto de esas infraestructuras y equipamientos estratégicos... ...tienen que ser un elemento de fuerza para convertir... ...y para configurar de una manera integrada... ...un proyecto común que genere esa ilusión... ...y esa respuesta por parte de la Unión Europea". Un impulso de las interconexiones de redes... ...y modos de transporte y logística en general... ...y del Corredor Atlántico en particular. ¡Gracias por ver el video!